¡Suscríbete al canal! 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 Cuando trajeron al lejos del estado de Florida Solo traía una consigna y esos muy pocos sabían Venía a derrotar al socio de la cuadra vaquería El socio era un buen caballo, muy famoso en el lugar Muchas carreras invicto, nadie le podía ganar Varias carreras ganadas a la cuadra hermanos car Los hermanos lo planearon y decidieron un día Mandaron traer un caballo que tenían en la Florida Y ya nadie le jugaba porque con él no podía Cuando llegó a Nuevo León, como el brujo presentaron Era para despistarlo, con el socio lo casaron 24 de noviembre, la fecha que señalaron Este día por la mañana, a donde este día se miraba El socio muy favorito, muy tranquilo se encontraba Y su partido en sus patas, ninguna fortuna jugaba Por fin se llegó la hora de la carrera estelar Uno de ellos era el socio, el otro era el del Oscar En esta pista una sombra, y él dejó vino a ganar En esa pista de esquina, la gente no lo creía Desde las doscientas yardas, sin mare